La unidad de Podemos no se ha basado hasta ahora en la uniformidad. La unidad de Podemos no se ha basado en que pensemos igual exactamente en todo. Se ha basado en la fraternidad, se ha basado en el compañerismo y se ha basado en el debate. Y así lo vamos a seguir haciendo. Sin olvidar, por cierto, que es lo más importante. Y lo más importante son los que están fuera y la gente que falta. Y lo más importante es la posibilidad de traer aire fresco en las elecciones vascas y en las elecciones gallegas, que además, humildemente, creo que pueden ayudar también a desbloquear la situación en el Estado español y a contribuir al cambio político también en el escenario español. Creo que estamos de acuerdo en lo sustancial. Y en lo sustancial es que, en el caso de Galicia, estamos en condiciones de conseguir la fuerza suficiente como para pedirle al Partido Socialista que nos apoye y sacar a Núñez Feijó de la Junta de Galicia y que, en el caso de la política vasca, vamos a ser el pivote sobre el cual pase la posibilidad de regeneración y de blindaje del autogobierno y de los derechos sociales. Creo que esa es una hoja de ruta que compartimos, no los portavoces, que eso sería menos importante, que compartimos las cinco millones de voluntades que ya han dado un paso adelante por el cambio político y mucha gente que todavía no lo ha dado, pero a la que le seguimos tendiendo la mano. Eso es una ruta común. ¿Que hay matices y que hay tonos o particularidades diferentes? Claro, es que si no, no seríamos una formación de nueva política. Pero esa es una hoja de ruta común y es una hoja de ruta común que es por la que estamos manos a la obra en Galicia para recuperar la Junta para su gente y en Euskadi para recuperarla en Decarecha para las mayorías sociales.